Este es el paso del canguro 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 Se baila de brinquito Y lo baila todo el mundo Desde el niño hasta el viejito Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este ritmo si esta bueno Todos lo quieren bailar Porque tiene sabrosura Porque tiene calidad Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro De brinquito De brinquito De brinquito BAN 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 Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Es el paso morenita Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro ¡Gracias!